Hola a todos, soy Cat Gameplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. ¡Hola amigos! Soy el Gatotón y como veis estoy en el espacio, la nueva actualización de MyTakingTool. ¡MyTakingTool me ha llevado fuera! Estoy en el espacio exterior, junto a varios planetas y como veis el paisaje es guapísimo. ¡No! Pero además de eso, MyTakingTool ha sacado una nueva actualización en la que yo, el Gatito Tom, me convertiré en un alienígena. Como ya sabéis, los alienígenas son seres que viven en otro universo. Y son seres como nosotros, como los humanos, pero ellos viven en otros universos. Como buen gatito que soy, quiero enseñaros a todos la nueva actualización de MyTakingTool, el Gatito Tom, alienígena. ¡Vamos a ello! Pero antes de enseñaros cómo me voy a transformar en alienígena, quiero enseñaros mi nueva nave espacial. ¡Con ella volaré a todos los planetas! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! Y extraterrestre yo me convierto en extraterrestre yo me convierto. ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! Y extraterrestre yo me convierto en extraterrestre yo me convierto. ¡Volando voy! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! Y extraterrestre yo me convierto en extraterrestre yo me convierto. ¡Guau! ¡Es un extraterrestre guapísimo! ¡Verde fosforito! ¡Fijaos en mi cuerpo! ¡Esto es fantástico! ¡Siempre lo que había soñado! ¡Siempre soñé con ser un extraterrestre! ¡Esto es increíble! ¡Por fin me puedo sentir un extraterrestre de verdad! ¡Y esta sensación es fantástica! Espero que os haya gustado mucho la historia del extraterrestre y la nueva actualización de MyTakingTool. Yo os la he enseñado y espero que os hayáis quedado conmigo y que os guste mucho. Si es así no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito. Y ahora ya sabes que los gatitos y los niños y los extraterrestres cuando estamos cansados nos vamos a la cama. ¡Es hora de descansar! ¡Suscríbete al canal!